¿Qué es la construcción de los trabajos anteriores que veníamos haciendo sobre Tribunal Estrés? Esta sería la ampliación de Tribunal Estrés y ya hemos hecho etapas anteriores de cloaca, de cordón cuneta en distintas etapas y en este momento estamos haciendo hacia la zona sur, prolongando cuatro manzanas más de lo que sería la obra de cloaca, de un proyecto integral que abarcaría toda la zona y que luego se irá haciendo con los distintos loteadores. ¿Esto se va haciendo a medida que el loteo se va ampliando? ¿Se va constatando ya la venta de terrenos o es algo que se hace previo y ofrecer todo el servicio completo? Bueno, eso ya es una potestad del loteador. Nosotros lo que hacemos es la ejecución de las distintas obras que ellos van contratando. Aquí en esta zona nos han ido contratando todos los servicios independientemente, de agua, cloaca, el cordón cuneta, también lo que es energía eléctrica y recientemente también algo de alumbrado público se va a hacer en esta zona. Y después la cuestión de ventas y compras anticipadas lo maneja pura y exclusivamente el loteador, no corresponde a nuestra competencia. Ingeniero, ¿cómo es el proceso? Es decir, ¿qué es lo que se hace primero? ¿Qué es lo que se hace después? ¿Si la mano de obra y la maquinaria le corresponde a la cooperativa completamente o han tercerizado servicios? No, no. El total del personal es nuestro. El proyecto es íntegramente nuestro. Las gestiones que hacemos también en lo que corresponde a estos distintos tipos de obras profesionalmente corresponden a la cooperativa y de la misma manera que todo el equipamiento y la mano de obra es de nuestra institución. Lo que estamos viendo ahora es cavado para posterior colocación de cañerías. Sí, se han hecho primeramente el replanteo correspondiente, la verificación de los niveles, posteriormente se hace la instalación de las bocas de registro con los niveles correspondientes y posteriormente vamos avanzando en cada tramo, haciendo lo que es la instalación de la cañería, previamente la nivelación de la zanja y una vez que se va terminando cada sector, se va haciendo una limpieza y se va haciendo la terminación del cojinete de las bocas de registro donde ya se ha instalado la cañería. ¿Hay plazos establecidos para este trabajo? Sí, bueno, en los arreglos que vamos teniendo con los distintos loteadores, normalmente son pagos en forma anticipada para que podamos comprar la totalidad de los materiales y a medida que se va viendo las distintas obras que tiene la cooperativa, las vamos coordinando la ejecución con los mismos propietarios de los loteos. ¿Las características del material que se utiliza para el sistema de cañería ¿ha variado y es diferente en relación a años anteriores o en otras décadas donde quizás se ha cambiado la forma de trabajo? No, a ver, en las últimas décadas el material sigue siendo el mismo, ha cambiado muchísimo con respecto a lo que ha sido la década del 80, del 90, eso seguro, pero ya desde el año 2000 en adelante prácticamente los materiales son los mismos, puede haber alguna mejora en la calidad del material, pero se trabaja siempre con PVC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!